Y yo, uy, conchito, te cierro y me dice, uy, buti, buti, y yo En el ñoba, porque hicieron la piensa que dos hombres están en el ñoba, porque te están torteándose Esto te va a parar, buti, yo, que Ponte en la boca, yo, uy, que Uy, que tienes, brother Yo, gente, no es que me bote, pero yo me levantaba 20 flacas a la semana Imagínate que estás con hartos hombres En el examen médico, calatos todos Y se te para tu chanda, bro Chicos, les voy a hacer buti cuentacuentos Hace tiempo que no hago buti cuentacuentos Mientras esperamos la partida de Thunder Predador Chicos ¿De qué quieren que haga buti cuentacuentos? ¿Quieren que les diga cosas Algo chill? ¿Una historia chill? ¿Quieren una historia de terror? ¿Quieren una historia de... Aunque de terror no tengo mucha gente, la verdad Tengo, pero creo que ya se las conté hace tiempo ¿Quieren una historia de raca? Así con flanquitas Que tenga que ver con flanquitas ¿O quieren una historia de Mila Yanecita? De fumar, buti No, gente, nunca fume, papi Son cosas... Esa se vuelve... Te vuelve la adicción, papi Gente, yo tengo un brother que primero Pesope con la marimba Y luego, pucha O sea, los buenos... El buen yo me lo encontraba en todos los penos Y la cosa es que un día lo encuentro en el ñoba O sea, yo estoy yendo a miccionar Y estoy a punto de entrar Y mi cosa está ahí Y yo, uy, conchato Te cierro Y me dice, uy, buti, buti Y yo, ¿qué? Buti Y yo, puta, abro Uy, ¿qué fue? Y me dice, entra, entra Y yo Papi, ¿pa' qué, weón? ¿Qué fue? Entra, entra, papi Y yo La marina entro, pues, sin que me vean entrar en el ñoba Porque hicieron la pedaza que dos hombres están en el ñoba Porque están torteándose Y el buticito entra, pues, ¿no? Y mi cosa me dice Buti, ¿tá huaca? Y yo No, estoy ahí, papi Estoy ahí como que me mantengo, papi Y me dice Uy, buti Gente, a cada rato Así esto Así, a cada rato, papi Cuando venga alguien que se toca la nariz a cada rato Y que está así Así Buti, es porque se mete pez La que mató a Maradona Uy A su madre Y la cosa me dice Esto te va a parar, buti Y yo ¿Qué? No, te va a pote en la boca Y yo Uy, ¿qué? Uy ¿Qué tienes, brother? Y me dice Pote en la boca, brother Te va a entumecer Y yo No, loco Papi Respétame, brother Respétame, papi Y me dice Uy Te va a poner bien, buti No, papi Oye Puta, brother Puta Te voy a dar un consejo Menos Whatsapp Menos Feu Menos Tepejo Te voy a dar un consejo Y la cosa que mi brother me hizo Ah, güey Eres Hilton Me comenzó a decir Que era un pavo, pero Le dije Ya, papi Y me fui, pero Y el güey Era un puta Salió del baño Así como que Recio, pero ya Y comenzó a chupar Como loco, mano Y yo Está loco Y ya, papi Luego Recuerdo que ahora El güey Puta Está debajo de un puente Robando En mi casa Ahí para En el puente Olojnesi Ahí abajo está robando A veces voy Puta A veces voy con un poquito Con un 10 lucas 20 lucas Para que me robe Ya, pues Porque si le das Te saca la concha No, no recibo apoyo Solo robo Yo no quiero tu plata No me sientas lástima Y yo Y a veces voy con gorro Le pongo 20 lucas En el bolsillo Y yo me hago el gil Y me roba Al menos estoy apoyando Y así No, no Esas cosas Es que esta historia Es muy fuerte A lo mejor no la cuento Papi Se trata de De mi De mi hermano Creo que estoy adoptado Pero ya Voy a contarles Otra historia Ah, les voy a contar Gente Puta Esta historia Les va a gustar Y yo te apuesto Gente Que se van a sentir Identificadas Sus mamitas A la firme Gente Ahí va Gente Yo Yo chicos A la firme Yo he tenido Mucha libertad Yo gente No es que me vote Pero yo me levantaba 20 flacas A la semana O sea No me No me las agarraba O sea No me las Nada de esas vainas Papi Yo soy zanahoria Papi Yo era zanahoria Pero si me las agarraba Papi Pero papi Mi mamá Me daba muchas libertades Al principio pensé Porque De repente Comenzó a sospechar De que era adoptado O cosas así Y un día yo le pregunté Y no No era adoptado Pero una vez Me contaron La cosa es de que La cosa es de que Mi mamá Me contaba O sea Antes mi papá Era bien malo Gente Mi papá y mi mamá Se peleaban feo Gente Y yo escuchaba En el cuarto Así como un soplón Escuchando Y mi mamá Lloraba Pero no Y yo La cosa es que Mi viejo Dice que A mi viejo Le han dado pólvora Gente A mi viejo Le han dado pólvora Él me cuenta ahora ¿No? Dijo Pa Hijo Yo sé que De chivolo Ustedes han tenido Una infancia Hasta el shopping Si no fuera por tu mamá Y por tus abuelos Su infancia Voy a ser hasta el pincho Y yo Si papá Pero no te preocupes Así es la vida Y mi papá me dice Hijo Es que a mi me han dado pólvora Que También me han hecho Comer caca También me han hecho Marcar perros Y yo ¿Papá Eras de ruco? Y mi papá Me dice No hijo O sea Yo estaba En la milicia Pero antes Se trataban Como el asco Y la cosa es que Papi Así conversando En historias ¿No? Mi mamá Me cuenta Como mi abuelo Le estrelló la cabeza Contra la pared Así Y mi mamá Se hizo una herida Acá Mi mamá Tiene herida acá Y gente Antes Antes gente Los esposos Nunca sean abusivos Gente Los esposos Antes maltrataban A sus mujeres Antes Mi abuelo Es de marco O sea Yo no entiendo Como mi abuelo Mi abuela me dice De que mi abuelo Tenía flacas Todas las flacas Del barrio Ya se las había bombeado Y yo dije ¿Por qué? ¿Saben de dónde sale Esa conversación? En un velorio Puta Mi abuelo Está todo de marcado Me parece Freddy Krueger Mi abuelo dice Que se había bombeado A todas las flacas Del barrunton Pero mi abuelo No me decía Sino mi abuela Y yo le creí Cuando en un velorio Puta Todas las flaquitas Mi abuelo Se me acercaban Bueno Yo Oye abuelo Lo que estas señores Son tus amigas Son tu promo Mi abuelo me dice Yo me las he bombeado Son mi hijo Y yo ¿Cómo? Me dice mi abuelo De repente ¿Ves a sus hijos? Que están ahí Estos los mayores de edad Yo le digo Sí De repente Uno es mi chibolope Mi hijo De verdad gente Antes Así eran los abuelos Se paraban Cachando A todas las A todas las del barrio Y la cosa es que Dice que mi abuelo Era malazo Y a mi mamá Era muy mala Dice que le hacían A mi abuelo Le decían A él Noé Le decían Mutisita ¿Por qué le decían Noé a tu abuelita? Porque mi abuelo Criaba animales Y a su jato Le decían El arca de Noé Porque criaba Tortugas Chanchos Vacas Burros También Buticitos También criaba Y la cosa es que Mi abuelo Era malo Y a mi mamá Le hacía gente Cuidar los animales Hasta horas De las 10, 11 A veces mi mamá Dice que se quedaba Una en la mañana Rascándole la guata Al chancho A ver Pregúntenle al profesor Cuando le rascan la guata Te quedas jato A ver Tú ráscate A ver Que tu flaca Te rasque la guata Hasta que te quedas jato El chancho Dice que hacía Hacía así el chancho Y dice que Lloraba O sea El chancho Lo mimaron O sea Mi abuelo Era como que Tanto de Buti Si escucho una voz Gente ¿Te imaginas Que te posea Wea Que feo ¿Dónde quedará tu mente Estar atrapada En el inframundo Hoy ya está jugando El tunder Ya son las 3 de la mañana Gente Gente Le sigo contando Hasta que termine esa partida Gente Que es lo que pasa Pemiskin El buticito muy triste Contando con la historia Mi mamá me cuenta Que mi mamá Se acostaba a la 1 de la mañana Y se iba al colegio A las 6 de la mañana Porque a veces Ella tenía que ir caminando A veces Porque otras veces Me acuerdo Que mi hermano Su hermano mayor Que ya falleció Me la llevaba en bicicleta Eran 3 hermanas Solo que mi mamá Como era la mayor Porque a las demás Craban Y la cosa es que El chancho decía Y gritaba Y cuando mi mamá Le dejaba de rascar la panza El chancho Así hacía El chancho era animado Mi mamá ya quería Que lo hagan un chicharrón Y la cosa es que Se quedaba pesatando Y mi mamá me contaba Que mi abuelo ha sido tan malo A mi mamá Cuando sus compañeritas Ya tenían 15 Puta quien No dio un 15 años A mi mamá En sus quinceañeros Dice que mi abuelo De regalo a la quinceañera Le daba un jabón Un jabón Gente Pero también pesionó Porque acaso Tú ya has regalado De 15 años Y encima Te llevas tu bolsa Y te agarras toda la comida Para tu bajona Papi Pero mi mamá Le llevaba un jabón Y solo iba gente Desde las 6 de la tarde Hasta las 9 de la noche Y mi mamá No iba con vestido Y la quinceañera Baja a las 12 Todavía botada La quinceañera Y la cosa es que Mi mamá Agarraba Y Mi mamá Miraba como la quinceañera Se vestía Mi mamá no ha tenido 15 años Pero Mi mamá miraba como La quinceañera se vestía La acompañaba en su vestimenta Fotos No miraba Y luego se iban Así a sus 15 años De mi mamá Y ya te gente Por eso Mi mamá me da Muchas libertades Te gente Y por eso Yo me agarraste 20 flacas a la semana Ustedes dirán Puti papi Pero puta Estás de macrao Es que gente Yo de más chivolo Puta era hermoso A ver Parecía A la firme Me parecía A Jacob De Crepúsculo Igualito A la firme A mi me decían Gente en el colegio Jakey Jakey A la firme Papi Las flaquitas Me decían Jacob La policía Dice No, no postura No postura Ah gente Les cuento Otra vaina Que me contó Mi brother Gente Yo iba En cine Me postura La policía Pero gente A la firme Un brother Me cuenta Cuando Él ya dio Su examen Cuando ya ingresó Cuando ya dio Su examen De conocimiento Y apruebas ¿No? Este Luego te hacen Tu examen Médico Pe gente Y te ponen En fila Papi Si Te ponen En filitas Y para que te vayan A hacer tu examen Médico Papi No te revisan Si tienes las bolas Bien Papi Y dice Que a uno De sus causas Este Cuando todos Estaban desnudos Se le paró La chala Oye A quien se le para La chala Cuando hay puro hombre A menos Puta A menos nada A menos que Pucha Un brother Se haga Se haga Puta Tenga unas Un chichis Se haga un gordo Que tenga unas chichis Que parezcan Las de Las de Nia Califa Pero después Nica Pero papi A ese Brothercito Se le paró Su chala Imagínate Papi Imagínate Que estás Con hartos Hombres En el examen Médico Calatos Todos Y se te para Tu chala Qué vergüenza ¿No papi? Todos con la chala Arrugadita Puta Si te gustan Los hombres Métete Cinco pajazos Antes de que vayas A la entrevista Pero se le paró Su chalita Papi Y dice que el coronel En una Era con Lo mandala Con Mucha Su Que dice Gutimida Historias No eras tú Sopla Oh papi Yo nunca me presentaba A la policía Gente Yo tenía opción Porque ya había aprobado Un examen De conocimiento Pero no No me presentaba A la policía Dice Ahora La Omele Omele dice Anderson Gente Hoy la han cancelado Con Chasumar ¿Eh? Por las huevas Se estaba esperando Como Hilton Hoy La han cancelado O sea Estaba esperando Como son sonazo Acá Como O sea Papi Puta Seis horas De stream Papi Para que Cancene No me jodas Puta Papi Eso me quedo Hermano Hoy 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 ya no es Hoy ya no es Mi día De buena suerte ¿No?